hoy es 27 de enero del 2024 y tuve una experiencia de guerra espiritual y la grabo para que quede registrada estaba orando aquí en este parque orando en lenguas leyendo la biblia y de mi lado izquierdo empecé a sentir muchos piquetes en la cabeza y así dios me habla cuando me está mostrando que hay demonios que me quieren atacar y quiere que empiece a reprender como empecé a orar los demonios que están en esta región espiritual vinieron a ver quién era el que estaba orando y me empezaron a atacar y yo los empecé a reprender en el nombre de jesús y bueno deja de sentir los piquetes y yo continué leyendo la biblia orando hablando en lenguas buscando a mi dios en oración en el nombre de jesús y sucedió que mientras estaba leyendo la biblia yo escuché físicamente un sonido que me sorprendió bastante escuché como si una flecha volará arriba de mi cabeza se oyó así y voltee hacia arriba arriba en este árbol voltea a ver qué era eso yo dije eso fue un proyectil eso no pudo haber sido un pájaro eso fue un proyectil un dardo una flecha sonó como un disparo pero cuando pasan las balas a veces se oye el zumbido pero no lo ves pasó arriba de mi cabeza aquí donde estoy y me sorprendió muchísimo porque recordé que ese sonido yo ya lo había escuchado cuando tenía nueve años y dios me mostró el infierno yo vi que había unos demonios monstruos negros que venían subiendo del pozo del abismo yo venía bajando un ángel me venía agarrando de la muñeca y dios envió ángeles y learon contra los demonios y los echaron para abajo con sus espadas para que pudiera ver el infierno ese testimonio lo tengo aquí grabado en el canal lo puedes buscar yo recuerdo que esos demonios monstruos horribles desfigurados disparaban unas flechas negras que sonaban igual como la que escucha ahorita así lo voy a volver a hacer el sonido arriba de mi cabeza pasó y se me hizo interesante porque fue exactamente el mismo sonido de flecha y la biblia dice en efesios que el diablo dispara dardos encendidos que los tenemos que apagar con el escudo de la fe entonces pues analizando todo lo que me acaba de suceder empecé a sentir el piquete en la cabeza del lado izquierdo reprendí y unos minutos después me lanzaron un dardo los diablos y yo lo pude escuchar como pasó arriba de mi cabeza en el mundo físico no lo pude ver pero lo pude escuchar y fue exactamente el mismo sonido del dardo encendido que yo vi de los demonios que disparan en el infierno y vi que esas flechas negras que suenan exactamente como lo que hoy hoy suben se salen del pozo del abismo y viajan a todos los países de la tierra a causar divorcios suicidios drogadicción fornicación idolatría asesinatos secuestros accidentes etcétera entonces pues queda plasmado en este vídeo 27 de enero del 2024 como empezamos a orar a leer la biblia y realmente los demonios empiezan a atacarnos con sus dardos encendidos y yo le doy gracias a mi padre por esta experiencia de guerra espiritual que me dejó tener porque esto sube mi fe y me edifica bastante en el sentido de querer ayunar más de querer guerrear más de querer de querer interceder por las almas para que más personas se arrepientan y se conviertan a jesucristo y se salven y no vayan al infierno al morir y queda aquí grabado queda plasmado en la guerra espiritual es real nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes contra demonios y mientras oraba habían arqueros satánicos de ese lado allá arqueros satánicos disparándome dardos encendidos porque yo estaba orando aquí en este lugar leyendo la biblia orando en lenguas y clamando para que dios use este canal para que mucha gente se salve y que mucha gente se arrepienta y que venga el reino de dios a mi país etcétera que dios quite el crimen la violencia orando por muchas cosas intercediendo por los niños y obviamente los arqueros satánicos me empezaron a disparar dardos pero hoy me sorprendió el hecho de que escuchó una flecha literal que pasó volando arriba de mi cabeza y me sorprendí de hasta dejar de orar el sonido fue muy real impactante y fuerte así arriba de mi cabeza te repito voltea a ver hacia arriba de este árbol dije que sonó que fue eso y voltea a ver allá del otro lado pero no no había nada era espiritual y a veces escuchamos sonidos que vienen del mundo espiritual invisible hay sonidos de este mundo los percibimos con nuestros oídos físicos por ejemplo oyes los pajaritos oyes los sonidos me voy a quedar callado escuchamos los sonidos del mundo físico y son muy bonitos los pajaritos por cierto pero también hay sonidos del mundo espiritual invisible y quizá los has escuchado hoy yo oí uno de esos pueden ser golpes pueden ser tronidos pueden ser trompetas pueden ser pláticas y diálogos puedes oír a los demonios hablar o a los ángeles hablar hay muchos sonidos del mundo espiritual invisible pues gloria a Dios mis hermanos este videito es para que se les suba la fe y se edifiquen que nosotros andamos en el espíritu militamos en el espíritu no en la carne las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas reprendí a ese demonio que me tiró ese dardo encendido desde allá y lo derribió al abismo y se fue y vencí y los aires en este lugar fueron limpiados en el nombre de Jesús gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!